Es como que algo que me quedaba por hacer un pendiente, así que lo decidí porque una amiga Andrea me dice vamos, 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 bueno, voy, voy, dale, acá estoy, ahora terminando, gracias a Dios. Me encanta tejer, así que cuando estuvimos encerraditos en la cuarentena, me puse a ver muchos, muchos videos y aprendí a hacer mis muñequitas, mis amigrumis. Estas son mis princesitas, estas son las princesitas de Disney. Esta es la bella durmiente. Esta es bella. Esta es bella. Y esta es caperucita roja. Y después está la familia Pinat, donde está Charlie Brown, Laios, Sally. Y después está Papá Noel, Santa Claus o Papá Noel y la mamá Claus. Me imagino que... Sí, las compran, cuesta a veces, porque estamos medio, medio, pero sí, van saliendo, van saliendo. Por suerte he vendido ahí un par. Pero porque son muy bellas. Sí, trato de hacerlas lindas y cada vez trato de que salgan mejor. No creo que sigan. Ya termino acá y Dios dirá que haré el año que viene, pero por ahora no creo. Tenía que cumplir con algo que lo tenía postergado por 36 años. Sí, así. ¡Suscríbete al canal!